Creo que nosotros como equipo tenemos que asumir esa responsabilidad, sabemos que tenemos un gran plantel y tenemos toda la capacidad para sostener este gran momento, esperamos darlo todo dentro del terreno de juego y que cada uno de nosotros entregue su máximo potencial para seguir subiendo nuestro nivel, todavía hay cosas por mejorar y esperamos que a medida que avance el torneo podamos ser el equipo que todos queremos.